Presidente Municipal, cobro de piso, ¿qué tanto se ha mencionado este tema aquí en nuestra ciudad? Lo que usted guste y mande. De hecho, incluso ha trascendido de manera extraoficial, porque la autoridad sí no lo ha reconocido, que hay negocios que tuvieron que cerrar por cobro de piso, y la autoridad daba otra versión de los hechos, decía que no, que no eran así las cosas, etcétera, etcétera. Pero es un tema que siempre ha estado presente. No se ha ido de nuestra ciudad, y el alcalde de Cajé me dijo que solamente en un comercio de Villabonita se pudo confirmar dicha actividad ilícita, pero podría ser por otras cuestiones, dijo Javier Lamarca. Luego de que se viralizara en redes sociales que varias tiendas del fraccionamiento Villabonita cerraron a causa de un supuesto cobro de piso por parte de grupos criminales, el presidente municipal Javier Lamarquecano dijo que tuvieron un acercamiento ya con algunos comerciantes. De acuerdo con publicaciones de grupos de Facebook, al menos dos establecimientos fueron dañados, mientras que otros más cerraron sus puertas ante tal situación. Fuimos a preguntar directamente a los supuestos afectados, y hasta donde tenemos el reporte dijeron que no había nada. Ay, seguramente le van a decir, sí, alcalde, fíjate que llegaron unos sujetos aquí, por supuesto que no. Si fue así, están temerosos, porque por supuesto que reciben amenazas, por supuesto que les van a decir muchas cosas, y ellos van a decir, no, señor alcalde, aquí no hubo nada. Prefiero mejor cerrar el changarro, moverlo, buscarle por otro lado, pero ustedes hagan la chamba que tengan que hacer, ¿no? El caso es que dice Lamarque, que estuvieron ahí preguntando, pero que no les dijeron nada. Dijeron que eran reportes falsos. En ese sentido, Lamarque Cano dijo que solamente pudieron confirmar que en una chatarrera de ese sector sí se presentó el cobro de piso como tal, pero el caso es investigado ya por parte de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Hay un caso, en una chatarrera, dijo Javier Lamarque Cano, pero al parecer hay otro tipo de situaciones que se están investigando. Es el único caso que pudimos corroborar. De los otros, hasta ahorita, no hay absolutamente nada. El presidente municipal invitó a quienes resulten afectados por dicha conducta delictiva a que denuncien ante las instancias correspondientes. No vamos a tolerar que se afecte a la gente en su patrimonio y su negocio, puntualizó Lamarque Cano. Pues que fueron varios negocios contiguos los que cerraron ahí en Villa Bonita. Pero dice el alcalde que ya fue a hablar con todos y que le dijeron, no, cerramos porque, pues otras causas, alcalde, pero no por cobro de piso. Y que presumiblemente, nada más el de la chatarrera se había presentado así como tal, como cobro de piso. Pero que también, este, hay una situación extra en ese sentido y que ahorita también ya lo están investigando. Imagínense ustedes, amigos del auditorio, hemos venido soportando en los últimos doce años, trece años, homicidios por todos lados, para el norte, para el sur, oriente, el poniente. Es una psicosis en la que vivimos. Nos tachan a Ciudad Obregón como una de las ciudades más violentas, no de Sonora, no de México, sino del mundo. Y esto, lo del cobro de piso, es algo que ha estado sonando, pero no se ha confirmado como tal, o al menos las autoridades lo han tenido bien oculto. Y ahora vuelve a resurgir nuevamente este tema, donde dicen que efectivamente en un solo negocio sí se presentó así como tal el delito. Imagínense nada más como empresario, imagínense como emprendedor, sacrificar una muy buena parte o una parte del recurso económico para poder poner su changarrito, para poder poner su negocio. Y usted lo hace con mucha ilusión, lo hace con todos los anhelos del mundo. Obviamente todo el que abre un negocio, lo abre con la firme, intención de que le vaya bien, no de que va a tronar y que lo va a cerrar a la vuelta de un año, dos años, no. Todos lo hacemos con la intención de que nos vaya bien, primero Dios. Y el negocio lo instalan con sacrificios, pidiendo prestado, y empieza a funcionar, le empieza a ir bien al negocio. Y de pronto llegan unos tipos, como suele ser el cobro de piso, y le dicen, ¿sabes qué? Me tienes que pagar una cuota para darte protección. De lo contrario, ¿quién sabe cómo te vaya? Eso ha ocurrido mucho por allá, por el lado de Michoacán, que es principalmente donde ha trascendido más esa información. En Celaya, Guanajuato también ha trascendido mucho esto, lo del cobro de piso. Y aquí en Sonora las autoridades han presumido que aquí no se da, que aquí no existe eso, lo del cobro de piso. Esperemos que este dato sea real y que el cierre de los negocios sean por otras circunstancias, y no precisamente por ese tema. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos, hay más este...